Hola amigos, bienvenidos, soy Carly y hoy vamos a hacer una funda para tu tableta o celular. Para hacer nuestra funda podemos usar materiales como fieltro, goma eva, sin embargo yo voy a usar esto llamado washable cup paper. Lo conocían, yo la verdad es que lo compré absolutamente por accidente. Estaba buscando algo para proteger mi escritorio que después pudiera lavar justamente. Y lo compré, no miré la etiqueta ni la descripción y resulta que es un material que se puede pintar, que se puede lavar justamente, que se puede coser y es súper resistente. Es muy común para usar, hacer estas bolsitas, vieron, para organizar. También se pueden hacer mochilas, bolsos, billeteras, así que dije, ¿por qué no? Puede funcionar para hacer esta funda para mi tableta. Así que bueno, antes de ponernos a trabajar, quiero pedirles que si les gustan mis videos me dejen un like, escríbanme en los comentarios si ustedes ya conocían este material y qué otras cosas les gustaría que hagamos con él. Por último, les recuerdo que si no se han suscrito a mi canal lo pueden hacer ahora y no olviden activar la campanita así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Ahora sí, manos a la obra. Para hacer este estuche voy a usar el craft paper y fieltro para que lo proteja de los golpes o de alguna caída, pero pueden usar goma y fieltra o dos colores de fieltro. También voy a usar marcadores indelebles, velcro, algo para medir, pegamento, vamos a coser, no voy a usar la máquina de coser, pero si no pueden usar hilo y aguja y tijeras. Lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestra tableta o celular en una de las esquinas de nuestro material exterior y vamos a medir 3 centímetros en cada uno de los lados, dejando de margen eso y lo marcamos bien pegado a la tableta. Luego lo movemos para marcar el otro lado, mantenemos los 3 centímetros que tenemos por debajo y vamos a volver a medir los 3 centímetros al costado y marcamos nuevamente. Ahora vamos a marcar la solapa, que es lo que va a cerrar nuestro estuche. Lo estoy haciendo una marca a unos 6 centímetros, si quieren que sea más pequeña o más grande, no hay ningún problema. Si tienen una regla sería muchísimo más fácil, pero la verdad es que no la encontré, así que lo estoy haciendo como puedo. Y voy a marcar estas líneas con una pequeña inclinación, así no se me va enganchando después la solapa por todos lados. Lo corté y ahora voy a marcar en el filtro exactamente el mismo molde. Me ahorro a medir, directamente lo marco exactamente igual y lo voy a cortar. Ahora voy a decorar mi estuche porque la verdad es que compré color blanco por accidente, viene de distintos colores, la próxima ya sé y si voy a comprarlo para hacer algo de decoración, posiblemente no compre blanco, pero bueno, voy a aprovechar y voy a decorarlo con esta ilustración que es de un ilustrado argentino, Fellini. Tengo la colección de las pizzerietas de Macanudo, son espectaculares, se las recomiendo un montón y siempre quise un estuche de Fellini, así que bueno, esta es mi gran oportunidad. Estoy usando marcadores indelebles. El material es como una cartulina, así que podemos usar un lápiz, borrar y cuando pintamos y tener cuidado de esperar un poquito antes de pintar al lado de otro color porque se puede llegar a manchar un poquito. Ahora sí, vamos a continuar con el interior. Tenemos que forrar el interior de nuestro estuche para que proteja nuestra tableta o celular y para esto vamos a usar pegamento para tela. Voy a pegar primero este lateral, así que tenemos unido ya, porque va a ser el eje y me permite ver que esté bien ubicado y luego seguir extendiéndome hacia los laterales asegurándome de que quedó más o menos bien. Se supone que son exactamente del mismo tamaño, si nos sobra un poquito después lo podemos cortar, pero la idea es que no nos queden grandes zonas sin esta protección. Así que ahora voy a ir poniendo pegamento hacia todo un costado, voy estirando bien de a poquito, si no es un pegamento que queda fijo inmediatamente, así que uno puede ir haciendo pequeñas correcciones y luego voy a hacer lo mismo hacia el otro costado. Por último, repitiendo el mismo proceso, voy a pegar la solapa y ya quedaría todo nuestro interior cubierto y protegido. Si les quedaron partecitas que sobresalen, simplemente las cortamos, así nos queda bien prorijito. Llegó el momento de coser, simplemente tenemos que coser dos laterales porque la otra parte ya está unida. Como les dije, lo pueden hacer con aguja. Yo hace poquito me compré mi máquina de coser, así que la quería usar. Si no, hacen el punto máquina. Si lo hacen con esta cartulina, digamos, es un poquito gruesa, les va a costar un poquito, pero realmente es muy sencillo, no es demasiado que tenemos de coser, así que se puede hacer muy fácilmente. Ya casi está terminada. Por último, necesitamos algo que cierre nuestro estuche. Yo voy a usar este abrojo o velcro, como le llaman, y lo voy a pegar. Sí lo podríamos coser, pero sería medio difícil porque ya tengo varias capas de material. Además, me habría convenido coserlo antes. Y pegándolo es más fácil ubicarlo en el lugar exacto. Este pegamento, la verdad, es que no lo pega demasiado bien. Me lo fijó un poquito, después tuve que reforzarlo con el super pegamento, le dicen acá, o la gotita. Si tienen un pegamento de cemento de contacto, puede ser mucho mejor. Pero así ya tendríamos terminado nuestro estuche. Miren qué divino que quedó. Así que si les gustó el video, déjenme un like, escríbanme en los comentarios qué otras cosas quieren que hagamos con este material. Y no olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho todavía y activen la campanita, así su YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Les dejo aquí otras ideas para que sigan creando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!